hola hola amigos y amigas bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo de su canal ara blue en este nuevo vídeo les enseño cómo realizar una maqueta infantil sobre el hábitat de los dinosaurios espero les guste mucho y les sirva para cuando tengan que hacer esta actividad les recuerdo que aquí sólo les muestro la idea ustedes la pueden modificar como ustedes deseen usaremos dos placas de cartón como les mencionaba al principio esta es una maqueta pequeña pero si desean usar esta idea para realizar una maqueta más amplia de preferencia que sean más grandes las placas de cartón en una de las placas voy a comenzar a dibujar un volcán algunas montañas y el sol esto lo vamos a hacer por la mitad de la placa así como se está mostrando en el vídeo posteriormente con pintura acrílica en color azul voy a comenzar a pintar el fondo o sea arriba de las montañas para simular el cielo de el fondo de nuestra maqueta así quedará listo el cielo ahora abajo de las montañas pintaremos con pintura acrílica en tono verde así deberá de quedar ahora con un papel china color blanco voy a comenzar a calcar las montañas de esta manera así las vamos a cortar y las vamos a pegar en cartón para que posteriormente las podamos cortar esto deberá de estar grueso así que estoy usando dos partes de cartón las vamos a pegar sobre las montañas que dibujamos al principio realizaremos el mismo procedimiento para hacer el sol ahora con pintura acrílica en tono café voy a pintar las montañas con amarilla el sol y con color rojo la punta del volcán con acrílica en tono gris voy a empezar a dar pequeños toques en el volcán así como se muestra en el vídeo con tono verde también daré pequeños toques en las montañas y con un poco de algodón vamos a simular las nubes del cielo pueden pegar con resistol blanco o con silicón caliente o frío así quedarán las nubes por lo pronto posteriormente vamos a tomar una monografía y vamos a cortar alguna figura de algún dinosaurio con alas este le he puesto unos pequeños cartones en la parte de atrás para que tenga un relieve ahora bien vamos a tomar un rectángulo de cartón y lo doblaremos por la mitad en la parte superior haremos un hoyito en el centro donde justamente entre un palito de madera redondo y vamos a hacer de estos cuatro los vamos a pegar en la placa que no tiene el dibujo así como se está mostrando aquí en el vídeo listo esto que van a hacer las patitas de la base vamos a checar que se pueden introducir bien los palitos marcaremos una cierta distancia para que posteriormente los cortemos vamos a realizar dos iguales ahora con pequeños círculos de cartón y también con el centro perforado vamos a pegarlos en la parte final de los dos palitos vamos a poner bastante silicón para que estos se sostengan como tal estos no servirán de tope en los palitos para que no se salgan al momento de jalar o de girar ahora con papel celofán en tono azul vamos a cortar una tira amplia así como se muestra en el vídeo como tal no hay una medida exacta pero sí que pase de 35 centímetros la vamos a arrugar como se muestra en este vídeo realizaremos una segunda que sea más corta va a medir lo mismo de ancho pero va a estar un poco más corta también la vamos a arrugar y esta la vamos a poner en la placa de abajo la acomodaremos en la parte central de la base y las pestañas las vamos a pegar por debajo de la placa estas la pueden pegar con silicón o con cinta transparente ahora tomaremos la tira más larga esta la vamos a pegar en los palitos pondremos silicón caliente encima de los palitos y pegaremos cada orilla de la tira de celofán ya bien sujeta la tira vamos a comenzar a girar uno de nuestros palitos para que la tira de celofán se vaya enrollando en él y de esta manera vamos a simular la corriente de el río nuevamente con silicón caliente vamos a poner un poco en la parte saliente de los palitos no debe de topar con las paredes de las patitas de la maqueta ya que sólo lo estamos poniendo para que los palitos no se salgan del otro lado ahora cortaremos algunos dinosaurios marinos de la monografía o de impresión y las vamos a pegar por debajo de la tira que se mueve así como se muestra en el vídeo pueden pegar con silicón en barra o con cinta transparente opcional pueden hacer pequeñas bolitas o tiras de más celofán y pegarlas por debajo de la tira que está pegada en la base de la maqueta y y y y y y y y y cortaremos dos rectángulos pequeños de cartón y los vamos a pegar por la parte de atrás de la base de la maqueta se pegará una tirita en cada lado estas nos servirán para pegar la parte trasera de la maqueta y así le quedará el espacio suficiente para que se pueda deslizar el celofán ya bien pegado seco y reforzado vamos a agregar más silicón y ahora sí vamos a pegar el fondo de nuestra maqueta hay que esperar un poco sosteniendo y aplicando un poco de fuerza para que quede bien pegado y no se nos vaya a caer ahora realizaremos unos pequeños detalles en el fondo voy a marcar la continuación de el río de la maqueta este lo voy a calcar en un papel china transparente y después lo voy a traspasar en algún papel azul de preferencia que sea más azul que este que yo estoy cortando voy a pegar por encima con resistol en barra un poco de celofán para que después este lo pegue en la forma o en el dibujo que hice en el fondo vamos a pegar con pegamento blanco o también con pegamento en barra así es como deberá de quedar ahora voy a comenzar a pintar la base con pintura acrílica verde daré pequeños toques con pintura acrílica café con una hoja en color café voy a comenzar a realizar otros pequeños detalles como tal realizar unas pequeñas piedras solamente cortaremos una tira la vamos a arrugar y la vamos a pegar en el fondo de la maqueta como se muestra en el vídeo ahora con ramitas secas voy a empezar a realizar unos árboles simplemente hay que cortar así como unas hojitas en foamy u hojas en tono verde y las vamos a comenzar a pegar en nuestras ramitas secas así es como deberán de quedar pueden hacer la cantidad de arbolitos que quieran también pueden usar de estos pequeños arbolitos de plástico que ya venden especiales para maquetas estos los voy a usar para pegarlos al fondo de la maqueta también vamos a colocar algunas piedritas alrededor o a las orillas de nuestro río así como se muestra en el vídeo con pintura gris voy a realizar estas mismas piedritas en el fondo de la maqueta posteriormente voy a comenzar a pegar hasta adelante los arbolitos que hicimos con las ramas secas de esta manera es como las he pegado ahora pondré rocas de plástico pero también las pueden hacer con papel en color café simplemente van a cortar un cuadrito lo van a arrugar y de esta manera vamos a simular las rocas pondré rocas de las dos maneras de plástico y de papel también vamos a poner dinosaurios como tal esta maqueta fue específica para exponer al dinosaurio triceratops ya que si su maqueta será más grande pueden poner la cantidad y especies de dinosaurios que deseen ahora en la base de la maqueta vamos a pegar con resistol blanco un poco de acerrín pintado en color verde este paso es opcional de esta manera es como se verá pueden agregar más dinosaurios con alas más nubes más vegetación y todo lo que deseen y de esta manera quedará el resultado final espero que esta maqueta haya sido de su agrado si fue así no olviden dejar su valioso me gusta suscríbanse a este canal si aún no lo han hecho sin olvidar activar la campanita de notificaciones para que les avise cuando suba un nuevo vídeo compartan con todos sus amigos y amigas por aquí y en la descripción les dejaré mis redes sociales los y las invito a darse una vuelta por otros vídeos del canal y sin más por el momento me despido nos vemos en un próximo vídeo yo soy ara blue bye bye